Ahí me está diciendo Silva que está en el auto, que no tendré que estar acá a filmarnos. A ver, ¿cuál es motivo? A ver, un segundito, a ver. Señor Silva, disculpe, ¿cuál es el motivo por el cual no quiere que yo esté acá en el lugar? A ver, dígame, explíqueme por favor, sea tan amable. Baje el vidrio. Bueno.